Bueno chicos, aquí estamos en otro nuevo video que estamos aquí en la casa Ya quiero la casa por ahí ¡Kawaii! Vamos a ir a este lado acá Vamos a viajar Tan rápido podemos viajar Lo único que vamos a hacer es... ¿Qué hay ahí? Ya está ¡Wow! Eso es muy raro Yo, que pedo Vamos a volver al lado Seguro de aquí Y ya quiero ver ¿Qué hay dentro de la casa kawaii? Yo soy más fan De que juegan a Batawars Más fan y me suscribo a su canal Aquí estoy con mi gatito Vamos a sacar Nuestro personaje Aquí está mi personaje Me acuerdo cuando que Tengo mis orejas Y uno no Mira, me voy a tirar Mira, me voy a tirar Mira, me morí A mí me van a comprar un paquetito De gatitos que están tan bonitos Ve Ve el anuncio Yo quiero ese paquetito Yo quiero ese paquetito Vamos a ir Vamos a ir Es que no hay tantos secretos No hay tantos secretos aquí No hay tantos secretos Tantas cosas que hay aquí No hay tantos secretos aquí ¿Qué te pasa si metemos a una princesa? Ok, se va el tren Se va Y regresa el tren Vamos a ahorrar la... Ay, no No, pero la princesa ¿Qué? No No podemos meter a la princesa Y ya no regresa No conoces A ver, piso 1 Mira Ok, una cosa cute Ay, mira Ya me hizo un secreto Ya encontré un secreto Ya, 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 ya Sé ese secreto Mira Encontramos esto en la casa Digo, en la tienda que voy En el piso 1 Que encontramos esto aquí Los salimos Ay Los metemos en la... ¿Dónde era? Los metemos aquí ¿Qué ande ya saben En ese truco? Por... Díganme en los comentarios Yo siempre hago estos videos ¿Para qué quiero? Para llegar a la primera placa Porque yo no tengo Ninguna primera placa Por favor, quieran que me apoyen muchísimo Para llegar a la primera placa Yo nunca más llego a la primera placa Es algo que me está volviendo muy triste Por favor, quiero que me apoyen Muchísimo Quiero que me apoyen Que me hagan feliz Me hagan feliz Para llegar a la primera placa Para hacer Para hacerme mucho gusto Hacerme feliz Ay, mira el cigarrito Y ojalá quiero que me estén apoyando Quiero que me apoyen muchísimo Por esto Por esto Lo único que quiero es que me apoyen Por favor Y yo me suscriba a su canal Si ande me dice en mi comentario o así algo Yo me suscribo Yo me suscribo a su canal Y por favor Quiero que me estén apoyando Voy a estar feliz Si me apoyan Por favor Quiero, 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 quiero Quiero que me estén apoyando muchísimo Para que yo esté más feliz De lo que crean Y quiero que yo haga feliz Lo que me mandan Y se quede Y se quede Y quiero que me hagan feliz Lo que más quiero Es lo que me hagan más Feliz Para que yo esté más feliz también A ser feliz Lo que todas me hacen Para ser feliz Solo debo Apertar Y ya Por favor Por favor Es lo único que quiero Para que me hagan feliz Lo que crean Para que me hagan feliz Debo de hacerlo Quiero que me estén apoyando muchísimo Para apoyarme a este modo Están más felices Lo que me creen yo Soy lo único que me hagan más feliz Es lo único que quiero Que me hagan feliz Si me hacen más feliz Pues voy a ser más feliz Por favor Quiero que me comenten comentarios Es lo único que quiero Es lo único que quiero Que me apoyen Que me apoyen Yo quiero que me apoyen Porque solo quiero que me hagan así feliz Ojalá que les haya gustado este video Ojalá Por favor Adiós